Yo voy a priorizar ser el alcalde de los cerros, el alcalde de la gente que está olvidada. Exitosa. Me propuse hacer hoteles primeros en el mundo, todo el mundo me decía que estaba loco y ahora están, son los primeros del mundo. Cuando me propuse una empresa quebrada como en Afer, transformarla en una empresa que fuera la primera del mundo, y voltear una pérdida de 4 millones de dólares al mes, a una ganancia de más de 4 millones de dólares al mes, eso también me dijeron que estaba loco. Siempre que uno emprende, te dicen que no se puede. Yo no hago caso a los pesimistas, yo cuando propongo algo y con 45 años de experiencia, lo hago. En uno de los debates le pidieron que por favor cancelara las deudas tributarias que usted tiene, ¿qué respondería a ello? Tiene que tener paciencia con este tipo de ataques, porque son difamaciones. ¿Son ataques o con la dos? Son ataques, pero es que están en proceso judicial, ¿no? Entonces no hay deuda hasta que un tribunal, un juez, lo determine así. Una vez determinado por un juez, no solamente por la SUNAT, de manera unilateral, entonces se paga lo que hay que pagar, como siempre se ha hecho en muchas empresas que yo he creado en mi país, de lo cual estoy muy orgulloso. ¿Estamos acostumbrados a ver ataques para pagar o la decisión de un juez? No, yo dejo un juez, un juez es lo que manda, más que yo, una empresa mía que tenga deuda, y un juez determine que no hay un tema arbitrario de SUNAT, que usted conoce, que es bien arbitraria, que hace lo que le da la gana en el Perú. ¿Cuál influyente puede ser el debate? ¿Cuál influyente puede ser el debate el día de hoy? ¿Qué expectativa tiene para esta noche el debate, que es muy importante? Bueno, espero que mi mensaje cale, que sepa la gente, más que tener menos esperanza la gente que no está comiendo, que no tiene agua, que no tiene seguridad, que no tiene transporte masivo de calidad, que no tiene educación, que no tiene salud adecuada, voy a poner esas propuestas el día de hoy, para eso he venido. ¿Qué mensaje le daría a sus electores esta noche? Perdóname. ¿Qué mensaje le daría a sus electores? Que vea que uno entra a la política por amor, ¿no? Yo estoy entrando por amor a Dios, por amor a la gente que está sufriendo. Señor, lo que sería... Usted habla de educación... ¿Qué la ha perdido? Señor, lo que salió, usted habla de educación, pero son propuestas que usted puede como... Según el pan de técnico con el señor Urresti, ¿cuál influyente usted cree que puede ser este debate hoy? Es muy importante, muy importante, porque, digamos, la gente que ha tomado una información, evalúa la propuesta, creo que es muy importante. Por eso estoy acá. Dese cuenta que nunca me ha faltado ningún debate. Todos los debates que me han convocado, yo he estado. Este debate es importante para este 17% de población que está esperando precisamente hoy decidir por quién votar luego de este debate. Evidentemente. Pero yo respeto mucho al elector, ¿no? Yo tengo que exponer mis propuestas, pero van a ver. Yo voy a priorizar ser el alcalde de los cerros, el alcalde de la gente que está olvidada, la gente que no tiene nada. Para eso es otra política. Soy social cristiano. Tengo esa opción preferente, preferente por la gente que más sufre, la gente olvidada, por la corrupción. Candidato, usted habla de educación. Por un político delincuente, ¿no? Candidato, usted habla de educación, pero ¿qué tiene que ver la educación con un cargo de alcalde, no? Estamos hablando de que quizás está extremilitando sus funciones. En Lima tiene mucho que ver, señora. ¿Por ejemplo? Porque, mire, Lima es una región, aparte de ser una alcaldía, y tenemos todo el derecho de pedir las competencias de educación y de salud. Yo le informo. Le informo que sí. ¿Cuál es su propuesta en todo caso de educación? El primero de enero, la primera ordenanza que vamos a emitir va a ser pedir las competencias de educación y salud para todo Lima. Lima es una región. Pero es la única... ¿Qué es lo que no entendemos? Es la única región del país que no tiene competencias de educación y salud. Y salud, mire, hospitales solidarios, con el mismo presupuesto, hacemos maravillas. ¿Y qué dicen? Educación con sistemas educativos. Le voy a responder, un poquito. Educación con sistemas educativos que conozco, con 600 soles. Yo le educo a un niño o a una niña, se lo educo perfectamente, sabiendo inglés, sabiendo matemáticas, sabiendo lengua, sabiendo tecnología. Déjenme trabajar. Ahora, se han criticado en varias oportunidades que las funciones de un alcalde no estarían vinculadas a las competencias que señala y que podría estar limitando su función. Yo me quedo los cuatro años porque creo que el Perú en este momento tiene que tener un candidato de unidad contra la corrupción, contra este gobierno corrupto. Yo he declinado públicamente, de hecho, públicamente estoy buscando inclusive un candidato de consenso. Tengo varios en la lista, pero no voy a adelantar los nombres. ¿Qué es la denuncia que ha puesto en la Municipalidad de Lima en cuanto al uso de las rejas en Cercado de Lima? Sí, en Perú, en Lima. Usted sabe que las encuestas a mí me ponían octavo una semana antes. Y de repente aparezco tercero, aún con todas mis dudas sobre este jurado nacional de elecciones. Entonces, ¿no? Pero, mire, yo no... Creo que el 2 de octubre se verá, ¿no? Es la realidad. Usted dice que era el delicto por la frase Lima Potencia Mundial. ¿De qué manera usted va a realizar ello? Bueno, se la hizo de su eslogan de campaña, que precisa, en todo caso, ¿cómo se lograría? No es el problema de agua. Todo el mundo tiene alimento, tiene agua, tiene transporte masivo de calidad. Bueno, compañeros, palabras del candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien ya está dando declaraciones a los medios de comunicación. Y aquí, justamente, las simpatizantes, los portátiles que están en este punto, ya uno a uno, están llegando justamente a la Universidad Mayor de San Marcos para que puedan participar de este debate. Información en vivo para exitosa en Lima 95.5. Muchas gracias por la información, Cari.